Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy América y esto es Queso de Bola Repostería. Como ya sabes, aquí encontrarás recetas tradicionales, modernas y saludables. Muchos de ellas con el toque especial de mi ingrediente favorito, el Queso de Bola. Como has visto, he tenido que suspender las recetas que grabé en México y yo creo que las retomaré hasta finales de febrero o inicios de marzo, porque ahora estoy publicando las de la época. La semana pasada fue la de carnaval y ahora vienen las de San Valentín. Hoy te tengo una receta que tengo ganas de presentarla desde hace mucho tiempo, pero me la reservé para esta época porque creo que va genial. Se trata de unos churros, pero no los tradicionales, aunque dentro de la receta te voy a comentar cómo hacerlos tradicionalmente. Esto es un sabor red velvet y además para darle el toque cursi de la época vamos a hacernos con forma de corazón y como extra te voy a enseñar a hacer dos rellenos para que los rellenemos. Uno es el clásico de la tarta red velvet que es una betún de queso crema y otro con mi toque especial y mi favorito el Queso de Bola que no podía faltar. Espero que te guste, pero además tú puedes rellenarlo de lo que quieras o puedes omitirlo, pero Nutella, dulce de leche, crema pastelera van genial. Espero que te guste y ahora acompáñame a verla y disfrútala conmigo. Empezaremos con los rellenos para tenerlos listos cuando terminemos los churros. Con estas cantidades podremos rellenar de 10 a 12 piezas de cada sabor. Te dejo los ingredientes para ambos. Para el de Queso de Bola serán 25 gramos de Queso de Bola rallado, 100 gramos de mantequilla firme, 100 gramos de azúcar glas, velo, flor o impalpable y para los de Queso Crema necesitaremos 35 gramos de azúcar glas, velo, flor o impalpable y 70 gramos de Queso Crema tipo Philadelphia. Además 36 gramos de azúcar para espolvorear. Te enseño el Queso que utilizamos en Mérida para los platillos y pósteres que se preparan. Como ya he comentado antes es el gallo azul pero hay muchas imitaciones y sale bastante distinto del original. Para nosotros es mejor que otras marcas. Suele llevar el logo del gallo azul muy claro, borrado con papel celofán rojo, luego cubierto con una cera roja y finalmente con un sello gris del nombre sobre el Queso. Si alguien sabe si puedo conseguir este en España que me lo deje aquí en los comentarios, yo lo he intentado y no lo he conseguido. Este lo traje de México. Aquí suelo utilizar la corona que de todos los que he probado me parecen mejorcitos. Retira la cera del Queso, separa la parte a utilizar y raya lo más finamente que puedas. Normalmente el rallador tiene cuatro lados, tres de ellos para Queso. Utiliza el más pequeño. Para el betún de Queso de bola utiliza una mantequilla firme y sin sal, no de las untables, para que quede consistente el betún. Deja a temperatura ambiente para que esté blando, calcula el tiempo según el clima en donde te encuentres. Si olvidas sacarlo como me ha pasado, puedes rallarlo al igual que el queso, así podrás manipularlo mejor. Acrema la mantequilla en un tazón amplio con una espátula de madera o silicona. Después añade poco a poco el azúcar clave. Cuando lo tengas integrado, añade el queso de bola y sigue mezclando. Normalmente se prepara con batidora de mano, pero es tan poca cantidad que se puede hacer sin ella. Si hicieras más cantidad, utilízala. Si te parece muy firme, puedes añadir poquito de leche hasta conseguir la consistencia deseada. Yo añadí 10 mililitros de poquito en poquito. Este se conserva hasta por cinco días en refrigerador y puedes congelar por semana. Para el relleno de Queso crema, mezcla el queso con el azúcar glass hasta integrar perfectamente. Quedará como una crema untable. Y así quedan los dos rellenos. Reservamos hasta su uso. Para preparar los churros red velvet necesitaremos una pizquita de sal de 60 a 120 mililitros de aceite, uno que sea resistente a altas temperaturas como de canola o girasol. No se usa todo porque sobra mucho, pero es importante cubrir una buena parte de la olla. 10.5 gramos de levadura de panadero seca, no sustituir por la fresca, por la temperatura en la que se cuece. Y no es lo mismo que la levadura química tipo royal. 3 gramos de cacao en polvo, sin azúcares añadidos. No te recomiendo utilizar los instantáneos que se suelen consumir en el desayuno. Una cucharadita de colorante rojo en gel, de preferencia. Te dejo dos opciones, ambas son de sugar plate. Una es red extra y otra red velvet. Voy a probar el resultado y te confirmo más adelante cuál queda mejor. En México pueden utilizar ENCO. 2 piezas de huevo enteras, 157.5 gramos de harina de trigo, la común de todo uso, y 240 mililitros de buttermilk o suero de leche. Te dejo enlace a mi receta. De todos modos, más adelante te digo cómo prepararla express o sustituirla. El buttermilk o suero de leche, en algunos países como Estados Unidos se vende en supermercados. Pero puedes prepararlo en casa de dos maneras. Como te enseñan el enlace de aquí arriba o de manera express, mezclando leche con algún ácido, para esta receta serían 210 mililitros de leche más 30 de limón o vinagre. Mezcla y deja reposar hasta su uso. Lleva a ebullición el suero de la leche. Los churros tradicionales son con agua, podrías usarla. Yo he utilizado el suero porque la tarta red velvet es lo que lleva y da una consistencia distinta. Una vez que hierve, baja a velocidad medio. Añade la harina. Remueve con una espátula de madera hasta que se integre. No dejes de remover y deja en el fuego de 2 a 3 minutitos. Después añade la levadura de panadería seca, el cacao y la sal. Y continúa removiendo mientras mantienes en el fuego medio, de 4 a 5 minutos. Esta es la consistencia. Lo vas a ver muy espeso y costará remover, pero es así, no te preocupes. La primera vez crees que algo ha salido mal. Añade los huevos uno a uno, integrando muy bien antes de añadir el anterior. Esto podría hacerse con batidora eléctrica, como tú prefieras. Yo lo utilizo cuando hago una cantidad mayor. Para esta no me ha merecido la pena. Este es el punto en el que teñiremos. Añade el colorante y mezcla. No te recomiendo líquido pues puede cambiar la consistencia de la masa. Al final utilice el color red velvet de sugar plate. En otros países puedes utilizar Wilton o Chef Master, pero no sé el nombre del tono exacto. Pregunta en una tienda de repostería. Coloca la masa en una manga pastelera con una duya o boquilla de picos, la que prefieras. Mientras más ancha, más gordos serán los churros y mejor se podrán rellenar. Yo he utilizado una delgada, la 21 de Wilton, pues para los corazones los prefiero delgaditos, pero como tú prefieres. Caliente el aceite en una olla amplia y con suficiente cantidad para que floten. Si tienes una aceitera automática, úsala y ponla a 150 grados centígrados. De lo contrario, trata de mantener esta temperatura. Es importante que esté caliente para que no absorba mucho aceite. Estén dos minutitos dentro y no se queme. Mientras se caliente el aceite, prepara un plato o tazón con papel absorbente y manténla cerca. En esta imagen tengo el aceite a 200 grados centígrados. Veamos qué pasa con un aceite tan caliente. Añade un pedacito de la masa, como se ve en el vídeo, es la manera tradicional de prepararlos, solo que normalmente se dejan más largos o con forma de espiral. Y mira cómo queda negro en segundos. La técnica que te voy a enseñar es ideal. Corta cuadros de papel encerado, vegetal o de horno y sobre ella haz la forma deseada, en este caso un corazón. Puede ser la forma que prefieras. Lo siento por tapar la cámara al principio no me di cuenta, pero es como escribir solo que con la manga. Después coloca la forma con todo y el papel en el aceite y retira enseguida. Es importante utilizar un papel de buena calidad, así se desprenderá muy fácilmente. Te dejo ejemplo de uno no muy bueno y de uno de muy buena calidad y mira tú mismo la diferencia. Estarán un minutito a lo mucho por lado, después retira y coloca en el plato con papel absorbente. Para hacer los churros de forma tradicional, también puedes usar esta técnica. Y este es nuestro resultado. No te preocupes si el primero se quema, es normal. Tienes que ir probando hasta conseguir el punto. Por eso al principio pon pedazos pequeños. Retira el exceso de aceite si es necesario con papel absorbente. Con un palillo de brocheta haz un agujero hasta el centro. No trates de llegar por un lado hasta el otro extremo. Perfora la mitad y luego perfora del otro lado hasta la mitad. Estando calientes es más fácil. Espolvorea con el azúcar mientras están calientitos. Para los tradicionales podrías añadir canela o ralladura de limón o naranja. Si no se consumen al momento refrigeras sin azúcar y cuando se vayan a consumir calienta un poco en horno o microondas y después espolvoreas el azúcar. También podrías derretir chocolate y cubrir con líneas aleatorias para dar otra presentación. Si rellenarás los churros coloca cada uno o el relleno elegido en una manga pastelera con una boquilla especial de relleno. En el cajón de información te digo dónde puedes comprarlo. Pero eso es totalmente opcional y queda bien con los alargados de forma tradicional. Los de corazón se podrían romper pero si quieres intentarlo hazlo y me cuentas. Puedes regalar en bolsitas transparentes o en un canastito platito alusivo al día de San Valentín. Incluso colocar en recipientes pequeñitos un poco del relleno para darlo con los churros y así se pueda dipear con ellos. ¿Qué tal? ¿No están chulísimos? La verdad es que a mí me ha encantado el resultado y con esta técnica que te dejo puedes hacer la forma que quieras, incluso letras para formar frases y decir te quiero, formar San Valentín, el nombre del cumpleañero, el nombre de... De tu amigo, de tu pareja, lo que quieras. Espero que la disfrutes tanto como yo. Y ahora vamos a la parte favorita que es probarla. Y esta vez voy a probar los dos. Bueno, casi siempre pruebo los dos. A ver, el de queso crema. Está buenísimo. Y podrías calentar un poco más para que quede más fluidito si quieres y sea como un dip. Y los churros se conservan muy bien en refrigeración hasta por una semana, pero caliéntalos antes de consumirlos y los al refrigerado. Y ahora yo creo que mi favorito. Para mí eso es el mejor. Está delicioso. Espero que te haya encantado como a mí. Y si es así, déjame un agonito arriba, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo una receta nueva. Hasta la próxima. Chau. Chau.